Hola mis dolls, como están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje sencillo para Halloween. Este maquillaje lo tenía hace muchas semanas atrás. Vamos a estar utilizando la paleta de Tango, creo que se llama así. Vamos a estar utilizando una brochita sintética y vamos a estar aplicando los colores. La verdad que improvisé en este maquillaje así que más o menos como que me inspiré un poquito al maquillaje que llevaba en los ojos. Y bueno chicas, este maquillaje es sencillo. La verdad que este año no he estado haciendo maquillajes de Halloween ya que por muchas cosas que me han pasado en todas estas semanas. Así que bueno, pero igual quise compartirles algo más sencillo y más rápido para que no me tome tanto tiempo. Así que bueno, vamos a tomar esta sombra amarilla. Vamos a estar utilizando color fuchsia, creo, no me acuerdo, más o menos colores naranjas. Los colores que a ustedes más les gusten. 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 bueno mis dolls si no tienen esta paleta pueden utilizar la brocha mojada y pueden usar cualquiera de sus sombras que sean en tonos muy intensos esto también pueden hacer si en el caso no tienen estas acuarelas que son para pintar caritas ok yo yo la verdad estaba como que jugando más con estos colores así que ustedes pueden utilizar otros tonos en tonos a verdes azules o fuchsias pero esta vez que hice como les digo como les dije desde el principio me inspire más lo que es en mi maquillaje de los ojos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para este detalle de la nariz Puedes utilizar este delineador O gel negro Pero en el caso de que tengas la piel muy grasosa Y vas a salir a algún lugar así maquillada Para esta temporada Pues te recomiendo que utilices gel O puedes utilizar la sombra húmeda Y luego después sellarla Con la sombra ya en seco Eso también puedes hacer Para que te dure más tiempo Luego después vamos a hacer Algunas partes Vamos a marcarlas con sombra negra Y con una brochita más pequeñita En estos trabajos Pues no hay necesidad Que seas un profesional Y tampoco pues que sepas dibujar Yo la verdad no soy experta Dibujando esqueletos Calaveras y esas cosas Pero trato siempre de hacer lo mejor que pueda Y la verdad pues Solamente tratar de marcar Nuestros huesitos En este detalle de los dientes Utilicé la base blanca De L.A. Girl Porque la verdad Esta base blanca si es buena La de L.A. Girl Se las recomiendo muchísimo Con esto traté de marcar Lo que son los dientes Y luego después lo sellé Ahora voy a estar utilizando La paleta de Huda Beauty Y vamos a utilizar Esta sombra negra Ya que por sí Esta sombra negra Es súper pigmentada Y es muy buena Así que puedes utilizar Sombra negra Para hacer algunos fondos ¡Sombra negra! ¡Sombra negra! ¡Sombra negra! Con esta sombra negra De todas maneras Vamos a estar marcando También en otras zonas Como que ensuciando Algo así Como que manchando Un poquito Las otras partes De lo que viene a ser La calavera Como ya vieron Que los dientes Se pusieron un poco Más opacos Ahora vamos a resaltar Nuevamente Los dientes Y vamos a marcar Con un poco También de sombra negra Para separarlos Subtitulado por Jalisco Subtitulado por Jalisco Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya eso depende de ti. Esto lo puedes hacer solamente si es que gustas. Gracias por ver el video. A estas calaveras lo bueno es que le puedes poner muchas cosas. Le puedes poner piedras, brillos, glitter, lo que tú gustes. Así que yo solamente le quise poner algunas piedritas. ¡Gracias! ¡Gracias! También le puse un poquito de brillo. Esto es de Glitter Injection. Vamos a ponerlo debajo de los ojos. Y bueno mis dolls eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje sencillo para Halloween. Así que nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de regalar un dedito arriba y suscribirte al canal. Nos vemos hasta el próximo video mis dolls. Bye bye.